Hola, mi nombre es Amanda y voy a acompañarte en esta práctica. Este ejercicio te ayudará a regular tu respiración a través de tu atención y tu imaginación. Se trata de respirar como si tuvieras una vela o un palmo de tu boca y quisieras que permaneciera encendida mientras respiras profundamente. Para ayudarte puedes utilizar una vela real, la imagen de este vídeo o tu propia imaginación. Vamos a ello. Para comenzar te sugiero que te coloques en una postura cómoda, sentada en una silla, en el suelo o también puedes llevarla a cabo de pie, como prefieras. Puedes cerrar los ojos o dejarlos abiertos. Te invito a observar tu respiración. ¿Cómo es? ¿La sientes lenta o rápida? Suave y ligera o pesada? ¿Entrecortada o fluida? Puede que irregular o rítmica. Pon atención ahora a cómo el aire entra en tu cuerpo en la inspiración y cómo sale en la exhalación. Pon atención al movimiento y a la vibración de tu respiración en tu cuerpo. ¿Dónde la sientes? Quizá en los orificios de tu nariz o en la punta de la nariz, en la boca, en la garganta o en ninguno de esos sitios. Quizá en el pecho, en el abdomen. Puede que la percibas en tus hombros. Puede que la percibas en tus hombros. Puede que la percibas en tus brazos. En tus ojos. O en tus vestidos. O en tu espalda. En tus caderas. En tus piernas. Siente la respiración en el interior de tu cuerpo y ahora pon la atención en la sensación del aire al salir por tu boca. Imagina que tienes una vela cerca de tus labios. Imagina el color de la cera, la sensación de agradable calidez en su cercanía. Permite que tu respiración baile con la llama de la vela sin apagarla. Inhala despacio, lentamente. Exhala despacio, muy lento. Lo suficientemente lento para que la vela permanezca encendida cerca de tu boca. Siéntete libre para seguir tu propio ritmo, independiente a mis palabras. Solo inhala y exhala despacio, mientras la vela permanece encendida. Inhala despacio, lento. Exhala despacio, suave. Inhala lenta y suavemente. Exhala muy poco a poco, sacando despacio todo el aire. La llama se mueve, la llama se mueve y no se apaga. Inhala muy despacio. Y a tu ritmo, exhala lenta y suavemente. Inhala muy despacio. Exhala lenta y suavemente. Tómate tiempo, tu tiempo para sacar el aire y seguir respirando despacio. Siente como tu respiración baila con la vela. Siente la calidez de la vela y de tu propia respiración. Observa en tu mente los movimientos gráciles de tu propia respiración en la llama. La unión y el ritmo de tu respiración y la llama encendida. Siente este baile cálido de tu respiración. Esta sensación puede permanecer contigo. Así que si lo deseas, puedes imaginar que apagas la vela ahora con una exhalación profunda y larga, sabiendo que podrás encenderla y volver a esta práctica cuando desees. Puedes mover el humo que queda con un suspiro. Y ahora, si lo necesitas, puedes estirarte y bostezar. Soy Amanda, esto es Psicología con Swin, y te agradezco mucho que me hayas permitido formar parte de este momento. Si te apetece realizar más ejercicios como este conmigo, puedes suscribirte a este canal, o podemos mantener el contacto a través de las redes sociales que te dejo en la cajita de descripción de este video. Gracias. 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 Gracias.